Hacía con un enrejado. Ahí tengo el tejido de sostén. Y voy a dibujar en este pedacito del ala, que eso sí o sí hay que hacerlo, porque si no, ¿qué pasa? No me doy cuenta qué tipo de clorínquima tiene. Voy a dibujar células ya de clorínquima. Con los cloroplastos adentro, para marcar las diferencias entre un clorínquima, que es el clorínquima enrepanizada, y el clorínquima esponjoso, con células nobuladas, los espacios intercelulares bien marcados, y también los cloroplastos adentro de esas células. Puedo estandarme un poquito más hacia acá y hacer algo normal. De esa forma, el que mira el dibujo dice, ah, esto es dolce y ventral, hay dos tipos de clorínquima, la espalizada dando hacia la cara superior, el esponjoso hacia la cara inferior, los vasos vasculares, hay colénquima, hay silema, hay floema, hay epidermis. Fíjense que de esta manera, el que ya entiende los símbolos de Mezcal, entiende cómo está dibujada la hoja. No porque la haya dibujado yo, sino porque tiene los símbolos adentro. ¿Está bien? Se entiende cómo es nuestra estructura de hoja. Pero, igual tenemos que colocar los nombres. ¿Qué nombres vamos a colocar? Bueno, yo voy a cortar un poquito este dibujo para poder poner nombres. Sara, Sara, no borres, por favor. No borres. Están pidiendo fotos del pizarrón antes de que borres. Bueno, ahí lo completo de nuevo y le saco la fotito, ¿sí? Bueno, dale. Voy a colocar los nombres, entonces. Lo voy a hacer con rojo, porque me gusta más. Entonces, para poner ahí el epidermis, lo primero que miro es el silema. Entonces, yo sé que el silema da hacia la cara anaxial, como ya lo explicamos en el video. Si hay dudas con eso, después me dicen y vuelvo a explicárselos. Entonces, esta va a ser la epidermis adaxial. Por lo tanto, esta va a ser la epidermis inferior o abaxial. Da hacia el ploema. Esto es el tejido de sotén, es colénquima. Este, lo voy a poner acá para aprovechar esta parte, es silema. Esto es ploema. Y a los dos puntos le pongo, hace el sillón, colateral. Luego, acá voy a poner una flechita que diga clorénquima. ¿Es lo mismo decir parénquima en empalizada? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que cuando yo digo clorénquima, ya estoy diciendo mucho más. Estoy diciendo que es un tejido que tiene muchos cloroplastos, que su función es la fotosíntesis, que va a estar en mayor proporción en hojas y tallos verdes. Entonces, parénquima en empalizada y no la tengo muy clara, me complica. Después digo, acá, bueno, no sé dónde voy a poner el nombre, lo voy a poner acá. No puedo borrar. Clorénquima esponjosa. Y de esa manera, yo tengo ya la hoja con todos los nombres. Pero, tengo que aclarar qué estructura es. Entonces, digo, que es una estructura de hoja doy ventral. ¿Qué ambiente mesofítico? Entonces, pertenece. Eso yo ya lo sabía, de ahí partí. Pero podría ser que la pregunta o la actividad que yo tenga que hacer venga al revés. Me diga, dibuje una hoja doy ventral e indique qué ambiente pertenece. Entonces, yo tengo que saber, claro, que esto va junto. Por si ventral, con mesofítico va junto. Y que yo puedo partir de la hoja doy ventral y decir a qué ambiente pertenece. O puedo partir de la ambiente y decir qué tipo de hoja voy a encontrar. Y lo otro, que es importante, que a veces lo pedimos, pero lo van a ver y lo van a entender. La fisiología vegetal, no se compliquen ahora, es que esta planta es una planta C3. ¿Está bien? Porque el primer conjunto que se va a formar en la primera parte de la protosíntesis tiene 3 carbonos. Pero lo toman así como algo que después va a continuar en fisiología vegetal. Ahora no tienen las suficientes herramientas como para enfrentarlo. ¿Está bien? Perdón, en fisiología vegetal, no, en química biológica. Bien, esto sí es importante. El 2 se va a entrar con el mesofítico es importante. Y que sepan que ese 3, bueno, nos dejan ahí tomado por... Profe, está como desinfocado, no se ve muy bien. Ah, bueno, a ver, tendría que apagar la cámara y vuelves a entrar. Y que no abres la puerta, José. A ver ahí, ¿está mejor? No, profe, se ve igual. ¿No? ¿Se ve igual? Sí. ¿Será un poquito la señal? Bueno, esperemos un poquito a ver qué pasa si se va a solucionar. Le voy a sacar la foto, mientras tanto, para poder ver, pues. ¿Quedó claro esto cómo se dibujó una hoja? Si quedó claro, voy a sacarle la foto. Sí, profe. Voy a completar la epidermis. Y le saco la foto con la epidermis completa. Sarita, ¿podés hacer el engrosamiento en los estomas de las párguedes internas? Sí, cómo no, ahí voy. Y dibujale los cloroplastos de paso. Profe, en monocotiledonias tienen la misma forma la hoja, nada más que cambia los ácidos vasculares. El tamaño va variando. Ahí voy, ahí voy con la mona. Mientras Sara se acomoda, yo les voy a aclarar por qué se usan símbolos para graficar los órganos, ¿sí? Los símbolos, por más que ahora tal vez les exija un poquito de aprenderse cuál es el símbolo que corresponde a cada tejido. Después van a ver que les permite dibujar todo el órgano mucho más rápido. Es mucho más sencillo, simplemente van delimitando las distintas zonas, como hizo Sara, por ejemplo la zona del asesillo, la zona de los tejidos vasculares, y completan con la simbología y ya está listo. En cambio con las células exige mucho mayor grado de detalle. Por eso es que habitualmente entre los botánicos se utilizan los símbolos. Y otra cosita es que en la hoja, cuando se la analiza como órgano, siempre se trata de delimitar las distintas zonas. La zona epidérmica, donde se describen habitualmente todas las características de ese epidermis, como son los estomas, si tiene o no tiene tricomas, si esos tricomas son glandulares o no, cómo es la cutícula. Luego el mesófilo, que habitualmente va a estar formado por clorénquima. Entonces ahí uno dice tantas capas de clorénquima en empalizada, tantas otras de clorénquima esponjoso, tiene o no tiene tejidos de sostén, etc. Y luego el sistema vascular, que va a estar formado por esos asesillos, en el cual uno dice, bueno, está formado por una central de tipo colateral, puede tener o no crecimiento secundario. Y luego los asesillos vasculares laterales, que generalmente son mucho más chiquitos, generalmente tienen solo crecimiento primario, y ahí también uno dice que son de tipo colateral, por ejemplo. Entonces esas serían las zonas de la hoja cuando uno analiza la anatomía, ¿sí? Entonces, recapitulando. Epidermis, mesófilo y sistema vascular. Mientras Sara termina de dibujar, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a hoja? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Entonces le vamos a dar tiempo a Sara. Los nombres que nos borren. Los nombres que nos borren, células acompañantes, osillo, no. Y células típicas. ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno. Si esto está listo, pasamos entonces ahora, si les parece bien y no hay ninguna preguntita, a una granada. Solamente vamos a dibujar la epidermis. Ustedes van a ensayar cómo se dibuja la hoja, ¿está bien? Pero sí voy a, me gustaría hacer hincapié en algunas cositas con respecto a la planta. ¿Está listo? No, secretaria acá. Bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta es como que yo, vieron que en la computadora uno va buscando archivos. Y, normalmente, si están medianamente acomodados de esos archivos, están en carpetas. Bueno. Y una en esa carpeta va poniendo todo lo que corresponde. Por ejemplo, química. Hasta la carpeta química, pongo todo lo que es química. Morfología. Es una cuestión de ordenarse, nada más. Pero vale la pena hacerlo. Entonces, cuando... Ahora yo voy a hablar de morro, cotiledonia, gramínea. Es una familia especial y es muy importante desde el punto de vista económico. Entonces, yo lo merece que gramínea también lo tenga en una carpetita aparte, en mi cabeza. ¿Está bien? En mi cabeza tengo que tener una carpeta con todo lo que sea gramínea. Siguiendo esta línea que les decía al principio, que es el grupo de plantas. Entonces, cuando yo voy a decir... Voy a ubicarme en el tema gramínea, me están pidiendo algo que tiene que ver con gramíneas. Puede ser de dos maneras la consigna. Puede ser que yo dibuje una gramínea, entonces yo tengo que saber qué le pongo a una gramínea. Qué sistema radical le voy a poner, qué tipo de hoja le voy a poner, qué tipo de inflorescencia le voy a poner. Si puede tener aurícula, si puede tener vígula. O la consigna puede venir al revés. Que yo vea la planta y tenga que decir, ah, es una gramínea. Entonces, ¿qué me voy a fijar? Me tengo que fijar en el sistema radical, en la hoja, en la inflorescencia. Y si por ahí hay algo de histología, por ejemplo, el epidermi, me voy a fijar si tiene ganchos, a guijones, cómo es la forma de la célula oclusiva, lo primero que tengo que ver. Tiene que ser en forma de hueso, su dos células acompañantes, y todo lo típico del epidermis de gramíneas. Siempre tengo que hacer ese vínculo, porque si no termino uniendo cosas de gramíneas con dico, o de dicotiledonia con gramíneas. Y eso no es válido. No lo podemos hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es partir del hecho de que a mí me dicen, por ejemplo, que dibuje una gramínea. Y que haga la epidermis de su hoja. Bueno, entonces voy a decir, si es una gramínea, el sistema radical yo ya sé que es homorriso. No puedo hacerle raíz principal. Algunos me preguntan y dicen, pero profe, ¿lo hacemos en plántula? No, no. Salvo que la consigna diga, dibuje una plántula, salvo que pida eso, yo hago una gramínea adulta, porque me está diciendo una planta adulta. Voy a hacer el tallo, me agarro el viento, me he medio torcido, y puedo, acá voy a hacer un detenimiento, porque ya nos va a servir para el próximo tema. Si es una gramínea, yo no me puedo imaginar un árbol. Vuelvo a repetir. Si es una gramínea, va a ser siempre una planta herbácea. Herbácea significa que es una planta, la altura puede ser más alta, más baja, pero no es una planta que vaya a tener un tronco gordo, un tronco leñoso. No, eso no. Para gramíneas siempre va a ser una planta herbácea. Y me animaría a adelantarme un poquito y decir que si es una monocotiledonia, siempre va a ser una planta herbácea. Hay una excepción que son las palmeras. Pero bueno, sacando las palmeras, todas las gramíneas son herbáceas, no hay árboles que sean gramíneas o que sean monocotiledonia. Y ya vamos a ver en el teórico de tallo por qué no pueden ser árboles, por qué no pueden ser frondosas y altas y leñosas. Bien, volvemos a nuestra gramínea. Primero que nada, hago los nudos. Supónganse que esta planta, y acá hago otra, otro parate. Si es una planta anual y está al final del ciclo, le puedo hacer una inflorescencia. Por ejemplo, una panoja lanza. Si no está al final del ciclo, quiere decir que todavía le falta crecer un poquito. ¿Podría ser una planta perenne? Bueno, entonces le puedo hacer directamente ese ápice porque la planta va a seguir creciendo. Normalmente mueren en alguna época desfavorable del año y después vuelven a brotar. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ir integrando de un ciclo. Por ahora le hago como que pueden seguir creciendo, marco los nudos, los entrenudos, y ahora con rojo voy a dibujar la hoja. Esto es el error que he visto. No digo todo, pero en la mayoría. ¿Dónde nace la hoja de la gramínea? Si la lámina se va a abrir acá, la hoja nace en el nudo anterior. Entonces, la hoja está formada por la vaina y la lámina. La lámina se abre en este nudo, pero la hoja es de este nudo. Esta es la hoja del nudo número 1. Acá va a salir, si tuviera filo táctil, alterna lística, va a salir la hoja del nudo 2, que se va a abrir en el nudo 3. Fíjense que en algo de otro color esta es la hoja del nudo 2. Entonces, vamos a marcar con color negro el nudo 2. Esta es la hoja de este nudo. Esta es la hoja del nudo 1. ¿Por qué digo del nudo 1? Porque a mí me interesa dónde nace la hoja, no dónde se abre la lámina. Ya sé que la lámina se va a abrir más arriba. ¿Y dónde pongo las yemas? Bueno, la yema de esta hoja va a estar acá. La voy a hacer de rojo. La yema del nudo de esta hoja, la voy a pintar de negro, va a estar ahí, donde nace la hoja del nudo 2. ¿Está bien? Y esa yema va a estar protegida por la vaina de esa hoja. Esta yema va a estar protegida, o sea, que va a estar adentro, entre el tallo y la vaina protegida ahí en el nudo 1. ¿Listo? En el 90% de los prácticos que al menos yo corregí, hay problemas. La hoja nace en cualquier lado y la yema ni qué hablar. Si está, está en cualquier lado. Hay que tener cuidado. ¿Dónde voy a poner la yema? ¿Dónde nace la hoja? ¿A qué nudo por la esconda? Y ahora voy a dibujarle las nervaduras a la lámina. Y por supuesto esas nervaduras bajan también a la vaina. La vaina también tienen nervaduras. Y son paralelas de la misma manera que la lámina. ¿Por qué? Porque es la continuación de los haces vasculares que salen del nudo, que ahora lo vamos a ver en el próximo teórico, y van a alimentar todo lo que es la vaina y la lámina de la hoja. Y si hubiera aurícula es vígula, lo mismo. Ahora, vamos a ver si estas yemas hubieran desarrollado ¿qué sale acá? Puede salir una rama que sigue el mismo patrón que el eje principal. O podría salir por ejemplo es raro en un nudo basal pero podría llegar a salir una fluorescencia. Yo aquí en realidad debería marcar otro nudo basal más abajo pero bueno para que se viera bien lo hice separado y todo. ojo con las inflorescencias que voy a poner en este grupo de plantas. En algunos casos pusieron bien la inflorescencia. En otros casos en lugar de poner una panoja o una espiga es decir espigadística cilíndrica o unilateral o poner o poner una panoja laxa o una panoja densa pusieron por ejemplo una espiga pero de nicotiledonia. Si esto es una gramínea una monocotiledonia no puede tener una inflorescencia de las nicotiledonia. ¿Está? Si es una gramínea solamente puede tener espigas o panojas y recordemos un poquito las espigas y las panojas a su vez tienen una inflorescencia elemental que es la espiguilla y en esa espiguilla sí puede haber dos flores tres una muchas vasquítonas mesótonas ¿está bien? Pero no puedo poner cualquier inflorescencia en una gramínea. ¿Y de dónde saldría esa inflorescencia? Puede ser terminal y saldría acá o puede salir de cualquiera de estas yemas de esta o de esta no puede salir de cualquier otra parte de la planta eso ya dibujamos hay una consulta donde hicimos una planta de sorbo de alipo con la inflorescencia con la espiguilla ¿está bien? Yo ahora para no detenerme eso nuevamente voy a hacer la epidermis que es lo que pedimos en el último trabajo práctico en el número 12 pedimos la epidermis de gramínea no fue el último fue el penúltimo y que en realidad no estuvo bien dibujada entonces si yo saco una pista superficial de esta epidermis yo lo primero que tengo que buscar en esta carpeta de archivos de cómo es la epidermis de una gramínea lo primero que me va que voy a encontrar es que los estomas sus células oclusivas tienen una forma especial que es una forma de hueso entonces y por otro lado que las nervaduras son paralelas eso me está indicando que los estomas están alineados entonces ¿qué voy a dibujar? primero voy a dibujar los estomas voy a hacer bien exagerada la forma de hueso voy a dibujar por acá alineados alineados sé que siempre van a tener una célula acompañante de cada lado o sea dos células acompañantes y generalmente acá entre un estoma y otro se forman las células o aparecen las células típicas cortas que no dejan que no dejan el espacio intercelular o sea quedan bien formando uniendose a el contorno de los estomas o sea acá puedo dibujar otra célula típica corta lo mismo lo mismo lo mismo de este lado y normalmente al costado aparecen las células típicas largas que pueden tener los bordes lobulados y puedo hacer por ejemplo una hilera las cirillas y suverosas generalmente se encuentran en hilera sí ahí le han puesto que recuerde los engrosamientos de las paredes bueno que si no quieren hacerlas todas marcan alguna ¿está bien?